Pablo Niebla, ligado desde la infancia a la Semana Santa sanroqueña y más concretamente a la Hermandad del Carvario, será el encargado de pronunciar el Pregón del Costalero 2025. Niebla se une así a los otros dos pregoneros anunciados previamente, Juan Angulo para el Pregón Oficial de Semana Santa y Carlos León para el Pregón de la Juventud Cofrade. La Teninte de Alcárdes, delegada de Tradiciones, María del Mar Collado, ha felicitado a los organizadores del Pregón del Costalero, el Consejo Local del Parnades y Cofradías y la Tertulia Cofrade la Magna por lo acertado de la elección de Pablo Niebla, un joven sanroqueño de gran talento que, dijo el Edil, seguro que ofrecerá un pregón del primer nivel. Pablo Niebla lleva 20 años de costalero en San Roque, aunque ha estado ligado a la Semana Santa desde muy pequeño, primero de Monaguillo cuando era un niño, para en el año 2004 incorporarse como costalero de la antiquísima y venerable Irmandad del Santísimo Cristo de la Veracruz en el Carvario, Cristo de las Aguas, Marecentísima de las Penas, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Lo hizo motivado por amigos y familiares y sobre todo por su abuelo José Niebla, conocido artesano sanroqueño, quien junto a su padre le contaba anécdotas de cómo montaban las imágenes y reparaban los tronos. Desde entonces sigue muy ligado a esta hermandad, perteneciendo a sus juntas de gobierno desde el año 2020, ostentando el cargo de vocal de fiscalía. También en estos últimos años ejerce de cápatas de cola del paso de misterio de su hermandad en las salidas procesionales. Además, lleva dos años como costalero de la Virgen del Carmen de Guadarranque.